Le pusieron hubs, pero ya se usan switches. Entonces, el switchecito también hace lo que hace el router, ¿no? Manda a cada uno el paquete de información que le toca. Pero el switch no tiene la capacidad de salirse a redes más amplias. O sea, el switch o hub nada más son para redes locales. O sea, esta es una red, esta es otra y esta es otra. En general, pues, estas tres pertenecen a otra red, ¿no? El ruteador es el encargado de decir qué red pertenece en cada uno de estos tres switches o hubs, ¿no? Pero aparte, el router te puede mandar, o sea, puede determinar si los paquetes de información van dentro de esta misma subred, ¿no? O sea, esta es una red y estas son subredes. O si va a mandar el paquete de información a otro lado. O sea, en la red mundial, ¿se me explicó? O sea, el switch o hub, por ejemplo, aquí tenemos un switch con la dirección de red. Bueno, es la red 152.74.23.0, ¿no? Quedamos de que esta iba a ser una dirección de red. Bueno, sí, de cierta red y terminaba en punto cero. Y es conveniente asignárselo a switch, que no forzadamente el switch debe ser el punto cero. Tú a switch lo puedes configurar para que él sea el punto uno. O sea, no a fuerzas tiene que ser el punto cero, pero de preferencia usar el punto cero. Y ya los demás de ahí en adelante quedamos que esta puede ser la punto uno y luego la punto dos hasta llegar a la 255. ¿Sí me explicó? Entonces, este hub sería la red 152.74.23.0, pues este sí puede ser el punto uno. Porque si este ya fue el punto cero, entonces este que le toca, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, a una de estas máquinas no se le puede poner punto uno porque ya este cuate de aquí es el punto uno. En ese aspecto podríamos trabajar de esa manera, ¿no? O si no quieres, pues entonces ponle que este sea el 152.74.24. ¿Sí me explicó? O sea, lo vamos a ir viendo poco a poco cómo se determina todo este rollo, ¿no? Esta IP se la asignó el router. El router le dice, ¿sabes qué tú vas a hacer? O sea, eso se configura por medio de terminales, ¿no? Bueno, este... O sea, aquí tenemos otra red, ¿no? Son switches. Ahí está el roteador, ¿no? Este, pero igual les digo, si por ejemplo esta... Este... Computadora que está en la aula A0 quisiera mandar datos no a esta red, sino a esta. O sea, los pasan a través del switch, luego por router y el router los manda para acá. Pero puede ser que no vayan para acá, que los quieran mandar entonces ya a internet. Entonces el router lo manda a otros roteadores. ¿Sí me explicó? O sea, el router manda esos datos a otros roteadores, pero como traen la IP destino, pues los demás roteadores saben a dónde va esos paquetes de información y los mandan hasta que llegue a todo. ¿Sí me explicó? O sea, aquí seguimos con redes locales, ¿no? ¿Hasta ahí no hay dudas? Ya vimos esto, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, un switch que le pusieron el 192.168.1.1, ¿no? Pues les digo, se vale. O sea, esta es la computadora .1.2, .1.3, .1.2, este... Caray, ¿qué se repitió? No puede ser. Esta tiene la misma, esta y esta, ¿no? No, pues no pueden llamarse igual, ¿verdad? O sea, si están dentro de la misma red, pues no se pueden llamar igual. ¿Qué sería la .3, va? Esta, ¿sale? Pues aquí la cuestión es de que... Aquí el switch es el 192.168.1.1, ese. Y a la hora de salir a internet, él sale con... O sea, esos paquetes salen con otra dirección de redes más amplia. Lo que pasa es que esta es una red de área local y este tipo de IP es para redes de área local. Y para redes de área amplia, se ocupan otro tipo de redes que es en un rango de 192.45.1.1 para salir a internet, ¿no? Porque si queramos que había clases de IP, ¿no? O sea, aquí nos dice que cuando envías un mensaje a través de la red Ethernet, porque esta es una red Ethernet, o sea, internet es una red de tipo Ethernet. O sea, la red de tipo Ethernet tiene ciertas características. ¿Cuáles? Bueno, la red Ethernet ocupa el protocolo TCP-IP y en el protocolo TCP son dos protocolos, el TCP y el IP, ¿no? Entonces, aquí nos habla de eso. Dice que cuando envías un mensaje a través de la red Ethernet, tus datos se encapsulan con cabeceras y colas para gestionar el envío, ¿no? O sea, se hacen paquetes, inicio y fin, cabeza y cola, recepción de información. Si además el protocolo de transporte es TCP, este añadirá sus propias cabeceras, ¿no? O sea, el IP añade sus cabeceras, el TCP, entonces se arma un paquetote, ¿no? Pero esa información permite que ya el ruteador haga esa jugada de la que habla aquí. O sea, hace los envoltorios. ¿Sí me explicó? Bueno, más o menos es algo así como queda el frame Ethernet, ¿no? O sea, el frame, lo que es el paquete o frame Ethernet, trae información de destino de la red Ethernet, trae información de la fuente donde fue mandada, trae información del mismo protocolo, ¿sí? Y aparte trae algo de checksum. Ahorita vemos de qué se trata eso, ¿no? Pero a su vez, los datos que traen aquí adentro, trae información del protocolo de IP. Longitud, protocolo, un checksum, una fuente de dirección, la IP destino donde va el paquete, pero aparte trae información del TCP, y el TCP trae cosas parecidas, ¿no? Fuente TCP, el destino también donde va, pero aparte trae otras cosas. Y por último, los datos, ¿no? Si querías mandar un hola, pues este es el dato. Y aparte todo esto, lo demás, pues es parte del protocolo TCP para que puedan hacer los movimientos en los roteadores, ¿no? Entonces, ahora sí, vámonos. ¿Cómo es que se determina hacia dónde va el paquete? Porque, o sea, si yo te digo, ¿sabes qué? Pues este paquete de información va para aquí, para la... Este, no sé, para la calle Bugambilia, número 4, en este... No sé, en Zahualcóyotl. Ah, pues tú sabes, tú sabes cómo mandar, cómo llegar, cómo mandar esta información. Pero aquí en las computadoras, ¿cómo se determina? O sea, aquí se ocupa una herramienta que se llama máscara. Y entonces esa desenmascara hacia dónde va, porque la IP, pues es un numerito que nosotros al verlo, si está en decimal, pues lo identificamos y lo podemos comparar con otros. Pero la computadora no entiende de decimales. Ella nada más entiende ceros y unos, ¿no? No sé si me explico. O sea, es una computadora. Ella entiende cero. Ella no conoce al 129.10.23. Ella te conoce a el 01000001.00000. ¿Sí me explico? O sea, puede estar en estos dos formatos la IP, ¿no? Para nosotros es el 129.10.2.3, pero la computadora, pues maneja puro cero y unos. Por lo tanto, bueno, pues va a ocupar herramientas binarias que son compuertas a Neor para su procesamiento. Sí. Dice aquí que las direcciones IP de una máquina se compone de dos partes, ¿no? Bueno, esas partes pueden variar. Bits de red y bits de host. Dice que los bits de red, ¿no? Son bits que definen la red a la que pertenece un equipo. Y los bits de host son los bits que distinguen a un equipo de otro dentro de una red. O sea, los bits de host son como los que ustedes pusieron en la clase pasada que le pusieron este numeritos que hasta que me lo escribieron ahí, nada más le iban cambiando el último, ¿no? Pues ese último que ustedes cambiaban era el bits de host, ¿no? Dice que estos bits de red siempre estarán a la izquierda y los de host a la derecha. Por eso, no sé si se acuerden. A ver, vamos a hacer otra vez esa práctica para que quede bien claro, ¿no? Para que ustedes vayan variando los bits, pero los bits de host, ¿no? A ver, aquí está mi pantalla. Escriban. ¿Este qué número le toca? Ah, bueno. El 152.74.21.1. Exacto. ¿A este qué número le toca? El 152.74.21.2. Exacto. Y este el 3, ¿no? Entonces, esos que acabas de variar tú son los bits de host y todos los demás son los bits de red, ¿no? Porque esta es la red 21, pero esta es la red 22 y esta es la red 23, ¿no? Y, por ejemplo, en esta red 21, ¿cuántos bits de... Bueno, ¿cuántos hosts puedes tener? Hasta 10. No, pues es que eso va a estar determinado primeramente por la máscara de su red, porque esta IP siempre va a venir acompañada de una máscara de su red, pero de entrada, o sea, yo les había comentado que son octetos, ¿no? A ver si los podemos ver acá. Otra vez acá. Aquí está, mira. Esta es la IP 129.10.2.3, ¿no? Si consideramos que estos son los bits de host ¿y cuántas combinaciones hay aquí? Habíamos dicho que eran 256, ¿no? Quitando la primera y la última, 254. Pero eso siempre y cuando haya máscara. Ahorita vemos cómo está el asunto de la máscara. Por ejemplo, aquí en esta IP en la 150.214.141.194 estos son los bits de host pero tú los puedes ir variando hasta llegar al 254, ¿no? Incluso al 255. Incluso al 0, pues son 256 combinaciones ya habíamos dicho, ¿no? O nos vamos al pizarrón otra vez. Entonces, vámonos al pizarrón porque esto no crean que es así nada más de que lo vamos a manejar. Luego, luego, ¿no? O sea, ustedes son más de fierros, más de dibujitos, más de impresoras 3D, más de maquinado, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, más de estar alambrando, ponchando cables. No dejemos los restos de espapalle. Ahorita, este, volvemos a recordar cómo está el sistema binario, ¿no? O sea, una vez que entiendan eso se van a dar cuenta de que el protocolo IP versión 4 es sumamente sencillo, ¿no? Ya salió el versión 6 y varía un poco, pero si entienden el 4, entienden el IP versión 6, ¿no? A ver, o sea, tenemos octetos, ya dijimos, ¿no? ¿Cuántos octetos tiene un IP? Versión 4. Son cuatro octetos, ¿no? Este, de acuerdo a lo que se leyó, dice que los de la izquierda son de red y los de la derecha son de host, ¿no? Entonces, si aquí tenemos los de host, aquí igual, o sea, podemos tener, este, ¿cuántas combinaciones? Es octeto, ¿no? Yo puedo tener el 0, pero el 0 está destinado para nombrar al switch. Yo puedo tener al 1, 0, 0, 0, 0. Es un objeto, ¿no? ¿Qué número es ese? Ese es el 1 binario, ¿no? Ahora, ¿qué número es este? Ese es el 2 binario, ¿no? ¿Por qué? Porque 2 a la 0, bueno, 2 a la 0, 1. Por eso decíamos que eran 2 a la 2, perdón, 2 a la 1, este tiene peso de 2 a la 2, ¿este cuánto valdría? Si yo le pongo aquí, si yo aquí le pongo 1 y aquí le pongo 0, ¿qué número es ese en binario o en decimal? Este es 2 a la 2, ¿cuánto peso tiene? El 4, entonces este es el 2 y este es el 1. ¿Qué número es este en binario? Si están apagados los otros. Es el 4. No me digan. O sea, a ver, les voy a poner otro número. A ver, ¿qué número es este? El decimal. Sería el 8, ¿no, profe? Este es el 8 y el 16 sería el que sigue, ¿no? O sea, es que este tiene peso de 2 a la 0, este es el 1, pero bueno, está apagado. Este es el 2, este es el 4 y este... Este sería 2 a la 3, 2 por 2, 4. Por 2, 8, ¿no? O sea, 2 a la 3 es 2 por 2, por 2, 2, 3 veces. 2 por 2, 4, por 2, 8, ¿no? Este es 2 a la 2, 2 por 2, 4. Este es 2 a la 1, este 2 a la 0 es el 1. Pero si a este 2 a la 3 le activamos este bin de acá, ¿qué número es este? 8 más qué? Más 1, ¿no? Es el 9. Y si le ponemos un 1 aquí, ¿qué número es este en decimal? ¿Qué número es este en decimal? El 11. 8 más 2, más 1, ¿verdad? Sí, es el 11, ¿no? Bueno, y si pongo todos en 1, ¿qué número es? Si pongo todos en 0, pues es el 0, ¿no? Si pongo todos en 1, sería el 256, ¿no? No, es el 255. Ah, ¿el 255? Pero son 256 combinaciones porque hay que incluir al 0. Por eso les preguntaba, si pongo todos en 0, pues es el 0, ¿no? Pero si voy variando, voy a llegar hasta el 255 máximo. Ya no puedo más con 8 bits. Pero si incluyes al 0, pues combinaciones son 256. Ahora, a los bits de host hay que quitarle 2. Le quitas el primero y el último. ¿Sí me explico? ¿O no? ¿Por qué el primero y el último? Porque el último es de broadcast, dijimos, para mandar un mensaje de un jalón a todos. ¿Y el primero? Pues el primero, por lo regular, no se mete para una máquina. Es más para dispositivos con mutadores como switches o hubso, o hubs o este, incluso ruteadores. Pero no es forzoso tampoco que así sea. Es de preferencia. ¿Sí? Entonces, ahora sí, vámonos aquí a la diapositiva en la que estábamos. estamos aquí, ¿no? O sea, yo aquí tengo la IP 150.214.141.197, ¿no? Pero esta es la máquina sin número 197. Pero si yo tuviera aquí una máscara de subred con esto en cero, pues aquí me quedaría este, ¿cuántas máquinas podría yo variar aquí? ¿Cuántos hosts puedo tener? Ya dijimos, son 8 bits, 255. A veces se pueden tener menos, déjenme aclararles, hay ciertas situaciones. Por eso, es que dentro de esta, dentro de la IP, versión 4, tienes clases A, B, C y D. Ya dijimos que la clase A es para una cosa, la clase B son para redes más amplias, la clase C es para recitas más locales y la clase D es para experimentos de la NASA. ¿Sí me explicó? Entonces, hay excepciones a veces. O sea, esto se aclara más adelante, ¿va? Bueno, dice, dice aquí que para ir entrando en color, dijimos también que esta máquina pertenece a la red 150.204.141.0 y que su máscara de red es esta. O sea, te hablan de una máquina con una determinada IP, ¿no? Creo que no es la misma que hace rato era, no, esta es otra, ¿no? Esta era, ah, sí, es esta. O sea, esta es una máquina, ¿no? La máquina 197 dentro de esta red, pues que pertenece a esta red. Ahí sí están de acuerdo o no. O sea, este es un elemento, el 197, es la IP 150.214.141, el elemento 197. Pudo haber sido el 1, el 2, el 3, hasta llegar al 197 y llegar hasta el 255, tal vez. Siempre y cuando se tenga esta máscara. Bueno, ¿y qué es la máscara, ¿no? Entonces ahorita estamos con la 150.214.141.0. O sea, o sea que esa, esa pertenece a este switch, ¿no? Que pertenece a esta red y que su máscara es esta. Y bueno, ¿y qué es eso, no? ¿Qué es la máscara, no? Bueno, pues es lo siguiente, o sea, la máscara es, es la que, bueno, es un, es una, es parecido a una IP y igual es de, con octetos, pero nos va a permitir saber a qué red pertenece una IP o le va a permitir a la computadora e incluso a nosotros también porque hay, hay a veces es más complejo esto. ahorita se ve claramente que si, si yo tengo todos estos en unos, o sea, el 255 es todos en uno. Este 255 es poner todos en uno. Esta es la máscara. El 255 es poner todos en uno y sabemos que el cero es poner todos en cero, ¿sí o no? Y sabemos que el 150 es este número en binario. El 214, este es el número en binario. El 151 se escribe así en binario y el, ¿a qué red hay aquí? Este, aquí, bueno, este, este, este es el switch, pero en sí este número binario es este de acá. El 197 es este número en binario. O sea, es que esta IP, toda esta completa con los cuatro octetos pertenece a esta red de aquí. Por eso termina en punto cero, es el switch, ¿no? Entonces, la máscara nos va a decir si sí pertenece a esta red. ¿Cómo lo hace? de la siguiente manera. A ver si se entiende cuál es el objetivo o no. O sea, o sea, un paquete de información tiene esta IP, la 150.214.141.197, ¿y a dónde vamos a mandar ese paquete de información? O sea, es un pedazo de correo electrónico, ¿pero a dónde lo mandamos? O sea, trae esta etiqueta. Ah, esta se tiene que mandar a la 150.214.141.197. A esa hay que mandarlo. ¿No? Bueno, ¿y esta red? ¿Dónde está este elemento al que hay que mandar ese paquete? ¿No? ¿Dónde está? ¿O cómo decides dónde está? Es como cuando te dan una elección. Ah, pues, hay que llegar a la calle Bugambilia que está en Nezahualcóyotl. Ah, bueno, pues, ¿a dónde te vas primero? ¿A la calle Bugambilia o te vas a Neza primero? Ah, pues a Neza a la colonia, ¿no? Y ya después buscas la calle Bugambilia y después el número dos, ¿no? O sea, te vas de lográndote a lo chiquito, ¿sí o no? Pues sí, aquí pasa lo mismo, o sea, no te vas a ir directamente al elemento 197 y ahí vas a mover. Primero es el servidor, ¿no? O sea, sí, no, no es servidor, es este, es el router, es que son diferentes conceptos, o sea, el servidor es igual, es otro elemento dentro de cualquier red, es una computadora más de todas, pero también hay IPs destinadas para servidores, pero al servidor le corre, o sea, al servidor no lo veas como una red, una red es otra cosa distinta, o sea, no veas a Neza como un servidor, Neza es el, este, el asunto más amplio, es la red, aquí tenemos cuatro redes, bueno, o sea, bueno, aquí, aquí hay muchas redes, pero, estas son bits de red, estos ocho bits son de red, aquí hay otro octeto de red, y aquí hay otro octeto de red, y estos son de host, entonces, primero tenemos que ubicar en dónde está, en qué red está este, este 197, porque este 197 pudiera ser de, de Neza, o pudiera ser de, de Tultitlán, o pudiera ser de Tepojaco, ¿sí me explico? Entonces, primero tienes que ubicar en qué red está, ah, pues está en la 141, ah, pero este 141 está dentro del 214, ah, pero estos cuates están dentro del 150, o sea, este 141 pudiera ser Neza que está dentro del Estado de México y que a su vez está en, en, en México, en el país, ¿no? No sé si me explico. Desgraciadamente, la computadora no entiende de, no entiende de palabras, no entiende de números, entonces ella usa una herramienta que se llama la máscara, o sea, o sea, al 255.255.255.0, pero es más, ella no entiende de decimales, ella la da como 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 y 0, entonces, es para ella, esa es la máscara. Entonces, lo único que hace es una operación de AND entre la IP destino y la máscara y así se va a dar cuenta en qué subred está, así se va a dar cuenta que está en la subred 150.214.141.0 vean vamos a ver aquí te define la máscara que es la máscara de red es un número con el formato de dirección IP ya dijimos que nos sirve para distinguir cuando una máquina determinada pertenece a una subred dada exacto necesitamos la máquina de ver en qué subred está ¿no? o sea, bueno, red o subred hay que ver ese concepto con lo que podemos averiguar si dos máquinas están o no en la misma subred IP, el formato binario en formato binario todas las máscaras de red tienen los unos agrupados a la izquierda y los ceros a la derecha o sea, este es el formato de una esto que ven aquí es el formato de una máscara, siempre va a tener los unos a la izquierda y los ceros a la derecha y no siempre va a ser igual a la máscara o sea, ahorita esto es lo más común de una máscara pero son para redes clase C ahorita lo vemos con calma o sea, no hay ninguna prisa nadie nos está nos está persiguiendo ahorita nada más así pues esta mascarita entonces vamos a ver si vamos con un ejercicio ¿no? o este o qué hacemos después del break o tienen dudas tienen preguntas quieren ir contestando su cuestionario a ver, vamos a ver qué preguntas ya pueden contestar de aquí del cuestionario ¿no? a ver, déjenles comparto pantalla de lo que está ahorita en la red para que participe o sea, que no se queden así nada más ¿qué es la máscara? a ver, ¿quién participa con esa pregunta? ¿quién me dice qué es la máscara? o la manera de que de localizar los servidores digo, las direcciones exacto es para localizar en qué subred están las direcciones ¿sí? porque nosotros tenemos redes y subredes una vez les comento por ejemplo en esta dirección IP que estamos hablando ahorita de esta estos son todos estos son los bits de red son un chingo son de aquí hasta acá pero son octetos son tres octetos pero a su vez les comento que estas son subredes estas también son subredes y estas ya son redes las de la más a la izquierda o sea, entonces aquí tenemos ¿cuántas redes tenemos aquí? las combinaciones son octetos ¿cuántas redes podemos tener aquí? en este octeto 255 aquí sí puede bueno, aquí sí te aclaro aquí sí es posible que incluyas las otras la del inicio y la final es que ese es el extremo aquí sí se puede pero 200 vamos a dejarlo en 255 o 254 no importa y estas aquí ¿cuántas subredes podemos tener aquí? o sea, tomando en cuenta que esta es una red la 1-0-0-0-1-0-1 dentro de esta subred ¿cuántas subredes podemos tener? las mismas ¿no? son 8 bits 254 redes ¿no? efectivamente claro que si son 254 redes por cada una de las que se pueden tener aquí van a ser un chingo de subredes pero bueno o sea, tienes que esa es tu capacidad que tú tienes que tener para imaginarte todo eso o sea imagínate lo siguiente o sea todas estas son subredes dentro de esta red de aquí esta es la red 150 y pues aquí puedes tener la red la subred 214 pero también puedes tener la 1-2-3-4-5 hasta llegar a la 255 ¿no? pero dentro de las 150 pero es que si aquí le cambias a 151 pues vas a tener otras 254 dentro de las 251 pues resulta que aquí tienes aquí puedes tener 255 redes y por cada una de ellas 255 subredes imagínate cuántas son no no quiero ni imaginarnos la única manera sería pues tener este estos 16 bits y hallar las combinaciones que hay en 16 bits una potencia cabrona o sea andamos en millones de redes pero imagínate ahora que dentro de esos millones de redes hay todavía otras subredes está cabrón y ya después vienen los host ahorita claro dentro de los host los puedes convertir en redes entonces es un desmadre ahorita lo vamos a ver o sea en las otras diapositivas que les puse ahí viene una tabla donde viene todo el despapalle a ver déjense los comparto antes de irnos al break a ver aguanten o sea para que para que vean la magnitud de por qué todos podemos estar en internet y no hay cohete bueno ya hubo cohete y sacaron la versión 6 pero bueno o sea es que si hubo bronca si hubo bronca digan ya no nos alcanzan y ahora qué hacemos a sacar otra versión pero eso es por la cantidad de usuario no porque no alcance bueno sí porque no alcance pero decidieron aumentar esa capacidad por eso sacaron las 6 no la sacaron porque no alcanzaron o sea es que bueno hay una cosa son los usuarios y otra cosa son las redes ¿no? posiblemente no estoy seguro si fueron los usuarios o las redes pero algo ya no alcanzó ahorita tenemos que ver la diferencia entre usuarios y redes porque usuarios ¿cuántos puede haber? dijimos que 255 pero esos son dentro de las subredes ¿no? pero este ahí tú ya determinas qué clase de IP va a ser entonces ahí te va a dar la cantidad de usuarios y ahorita en la IP versión 4 este que fue la que ya no alcanzó y este ok bueno no es que no haya alcanzado es que ya previeron que ya no iban a alcanzar porque empezaron a entrar los celulares a la red de internet entonces dijeron pues no al paso que vamos pues ya no van a alcanzar ¿sí me explicó? pero si algo ya no alcanzaba ese algo bueno ahorita les explico es que puede ser ese algo dentro de redes o puede ser ese algo dentro de usuarios por ejemplo mira ve la siguiente situación o sea este si tú tienes una una máscara si estás manejando una máscara con puros ceros vas a poder tener un chingo de hosts dentro de la clase A bueno esta máscara es de la clase A y puedes tener 16 millones este 777 mil 214 hosts o sea toda esta cantidad de computadoras pueden estar si manejas esta esta máscara pero si estás manejando la máscara que ahorita la que está en rojo la que les enseñé ahorita de clase C esta te permite este nada más 254 hosts ¿sí me explicó? nada más te permite 254 hosts ahorita regresando del break les explico cómo está el asunto aquí están todas las máscaras bueno están casi sí están están casi todas ahorita les explico qué significa la diagonal 30 o sea con calma no hay prisa pero nada más por tu pregunta les expliqué pero aquí viene ya les subí las diapositivas y aquí pueden contestar preguntas o aquí viene un ejercicio por ejemplo viene aquí esta te ponen una IP te ponen la máscara y se hace la operación de AND en binario obviamente porque está en decimal y te arroja en qué red está te arroja que está en la red 192.168.1.0 o sea pues esta es la que le corresponde a la IP que le corresponde pues al Swiss ¿no? yo les decía que los Swiss son con .0 pero en sí te permite todas estas computadoras la .1 la .2 hasta llegar a la a la 56 y hasta la o sea pasando por la 56 que es la que te dan y aparte hasta llegar a la 254 ahorita con calma logremos no hay que volar porque si no o sea se comentan las cosas pero no hay que que adelantarse o sea nada más es con comentarios pero en sí nosotros tenemos que ir despacio para ver en sí cómo es que hace la operación de AND o sea imagínate que cambias esta IP a binario y la máscara a binario ya la vimos cómo estaba ¿no? ya vimos cómo estaba en binario esa IP en binario ahí está aquí está la IP en binario y la máscara en binario entonces va a ser operación AND uno a uno o sea este con este este con este este con este así y te va a arrojar el 150.2 14.51.0 o sea este les dije que era este pero no es este este de acá ahorita lo vemos con calma o sea ¿sí me explico? hay que dar un bajón y luego sin gasolina pues cómo vamos a chambear ¿sí me explico?